El Elche jugará el próximo sábado frente a la Real Sociedad en Anoeta a partir de las seis y media con el objetivo de conseguir la victoria y hacer olvidar cuanto antes el primer tropiezo de liga contra el Racing de Ferrol. Es un partido para nosotros muy importante porque no esperábamos tropezar en el Martínez Valero contra el Racing de Ferrol. Tropezamos y ya nos hemos levantado, ya nos hemos recuperado y estamos con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas. Además, pido perdón desde aquí a los aficionados porque no debiéramos de haber perdido contra el Racing de Ferrol. Fue un tropezón que no estaba previsto, fue un tropezón que no entraba en el guión nuestro y tenemos que ganar en San Sebastián, con todo el respeto, vamos a ir allí a ganar porque el equipo tiene ganas de estar entre los primeros, queremos estar entre los primeros, entre los siete u ocho primeros.